¿Tienes un sueño que parece imposible de cumplir? Quiero tener un bebé. ¿Quisieras parecerte a tus artistas favoritos, pero no tienes miles de pesos para operarte todo el cuerpo y la cara? Sí. Ya llegó el producto que te resolverá todos esos problemas. ¿Me van a dar un bebé? ¡No! Me refiero al kit de Bailando por un Sueño. El kit de Bailando por un Sueño es tu boleto directo a la diversión. Es muy fácil jugarlo. Elige un sueño. ¡Tener una aspiradora nueva! ¡Una amante de 25 años! ¡Ay, ay, ay! Parecerme a Nalayevska. ¡Qué un bebé! Ahora elige un ritmo en la grabadora especial del kit. ¡Tango! ¡Salsa! ¡Disco! Cada uno de estos ritmos viene con una guía para que lo aprendas a bailar. Solo pon las huellas en el piso y comienza el baile. ¡Salsa! Además, conviértete en tus personajes favoritos del famoso programa de televisión. ¡Bailando quiero estar... Ponte pompas postizas como Latin Lover y busca la victoria! Ponte la peluca y vestuario del travolta mexicano Adrián Uribe. Maquillate con el maquillaje especial de Bailando por un Sueño para obtener el look de gripa y desvelón que hizo famoso a Nalayevska en la serie. El kit incluye bailarines profesionales para que te ayuden a montar tu coreografía. Y por si fuera poco, el kit de Bailando por un Sueño incluye a una doble de Edith González directo de la línea de jueces de Bailando por un Sueño para que critique tus bailes. ¡Horrible! ¡Satético! ¡Increíble! ¡Eso es la ganadora! ¡Siento la música! ¡Es malo dos, mi bebé! ¡Eso es ridículo! ¡Esto es un juego! El kit de Bailando por un Sueño. Diversión garantizada para toda la familia.